¿Cuántas personas viven en el domicilio actualmente? Las respuestas obtenidas se muestran en la siguiente distribución de frecuencias. Inciso A. Determine e interprete la varianza. Para obtener la varianza necesitamos la media y aplicar la siguiente fórmula. Como podemos apreciar en la fórmula es necesario restar a cada una de las marcas de clase la media y luego elevar eso al cuadrado. Una vez obtenida esa columna determinamos la columna que representa esos valores multiplicados por las frecuencias absolutas. Al hacer esos cálculos las tablas nos quedan así. Sustituyendo estos valores en la fórmula obtenemos un resultado de... La interpretación de la varianza no cambia respecto al ejemplo anterior. La varianza sigue siendo un tipo de promedio de las desviaciones, de las dispersiones, de las distancias... Pero al cuadrado, ¿verdad? De los datos respecto a la media. Usando esta fórmula podemos tener un problema si calculamos mal la media de entrada. Ya que nos va a salir también mal la varianza. Por eso a continuación vamos a utilizar otra fórmula que evita usar la media. Aquí necesitamos los productos, marcas de clase al cuadrado por frecuencia absoluta. Y también necesitamos la suma de las marcas por las frecuencias pero al cuadrado. Entonces nos valemos de las dos últimas columnas para obtener la sumatoria de las marcas al cuadrado por la CTI. Y como podemos apreciar, la varianza nos da el mismo resultado con ambas fórmulas. Pero recalco, la ventaja de esta última fórmula es que no precisamos de la media. Si usamos la fórmula anterior y tenemos más la media, la varianza también nos va a salir mal. Inciso B. Determina e interprete la desviación estándar. Del inciso anterior tenemos que... La varianza es 4.34. Entonces, la desviación estándar será la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, 2.08. Y su interpretación es la siguiente. Los datos, en este caso el número de personas por domicilio, se desvían respecto a su media o a su promedio en 2.08 personas. Inciso C. Determina e interprete el coeficiente de variación. El coeficiente de variación está dado por la fórmula de desviación estándar entre la media por 100%. La media para esta colección de datos es 4.5 y la desviación estándar es 2.08. Esto lo multiplicamos por 100 y obtenemos un resultado de 46.22%. Y se interpreta de la siguiente forma. La dispersión de los datos representa el 46.22% del valor del promedio. Gracias. 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 Gracias.